Comprometete a mi querer, mi vida y desde el momento te empiezo a amar No tengo cojo para mirar nuestro cuerpo que no sea el tuyo y te voy a adorar De dentro del amor yo soy fin, pero nunca entrega tu corazón a media Te traigo a mi corazón completo, al que por completo y me lo quiere dar Te voy a besar, un poco a poquito, te voy a tocar, un poco a poquito, te voy a acariciar Un poco a poquito, a cabo nuestro amor ya está bonito Comprometete a mi querer, mi vida y desde el momento te empiezo a amar No tengo cojo para mirar nuestro cuerpo que no sea el tuyo y te voy a adorar De dentro del amor yo soy sincero, nunca entrega tu corazón a media Te traigo a mi corazón completo, al que por completo y me lo quiere dar Te voy a besar, un poco a poquito, te voy a adorar, un poco a poquito, te voy a acariciar Un poco a poquito, a cabo nuestro amor ya está bonito Y te voy a besar, un poco a poquito, y te voy a adorar, un poco a poquito, te voy a acariciar Un poco a poquito, a cabo nuestro amor ya está bonito Un poco a poquito, a cabo nuestro amor ya está bonito